Hola, ¿cómo estás, Señor Jesús? Hoy te canto a ti que estás en ese sábado ser Hoy todo mi canto es para ti Dos hilos que estás aquí, vengo a adorarte Hace tiempo que te conocí Y me hago y me hago de ti, que eres tan bueno Y hoy te necesito junto a mí Nada es fácil sin tu amor, sin tu consuelo Déjame ser el agua que corre a tus pies para adorarte Quiero sentir esa fuerza de tu amor Yo quiero amarte, calma el dolor Con tus ojos milagresas, yo quiero curarme Que esta canción Llegué a tus manos como una oración Hoy te pido por aquel que surfe y llora También por aquel hermano que te ignora Quiero caminar contigo en este viaje También te abro el corazón para quedarte Pero déjame ser el agua que corre a tus pies para adorarte Quiero sentir esa gran fuerza de tu amor Yo quiero amarte, calma el dolor Con tus ojos milagresas, yo quiero sanarme Que esta canción Llegué a tus manos como una oración Y que esta canción Llegué a tus manos como una oración Llegué a tus manos como una oración